Hola, estamos en Asia, hemos cruzado el Bósforo y estamos en un cementerio, que no me acuerdo cómo se llama, Karakamet, que es cetriquillo, hay un perro ahí mirándonos, aunque se va, bien, mejor, tú vete hombre, tú vete, no te cortes, ya seguimos nosotros, no necesitamos bien, gracias, esto a media luz los dos tiene que ser, los cuervos, los cuervos, sí, 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 está un poquito más cutrincillo que los de París, pero, como cementerio tiene un arreón, ya está medio lloviendo, ayer en manga corta, hoy lloviendo, ayer en un cementerio europeo, hoy en un cementerio de Asia, está empezando a llover mucho, nos paramos aquí, aunque hemos elegido el arbre más, más durado, dos pilas, una pila, una pila,